Hola de nuevo he comprado un matril para el móvil así que ahora grabo desde el móvil porque de momento es lo que más calidad tengo para grabar después del absurdo que hago con mi vida exámenes pues volveré a Galicia la próxima semana así que abandonamos el vivir en Barcelona y este será mi último vídeo desde Barcelona y ya como allí estaré más libre sin clases pues aumentaré intentaré aumentar el ritmo de vídeos y empezar a usar ya en serio el perfil de Google Plus que podéis seguirme y bueno que tendráis aquí escrito y intentaré pasarme todos los días o casi todos los días para bueno cosas que vea de cosmética y quiera comentar pues se me voy a comentarlas en mis perfiles personales lo recopilo todo ahí y así si queréis seguirme y ver comentar juntos las cosas pues Google Plus y por qué Google Plus porque mira ya me tengo que hacer una cuenta de Youtube necesito hacer una cuenta de Google y la red social de Google es Google Plus no es por otra cosa empezamos eh os voy a hablar de eh tintes labiales y lip gloss os aviso que lip gloss está siendo mi mi obsesión de bueno de este a primavera verano que desde que los probé me he quedado vamos hechizada me encanta y los tintes también lo que pasa que ahora os comentaré eh hay diferencias entre los tintes de Corea y los tintes occidentales bueno empezaré por los tintes eh ahora mismo tengo tres tintes una muestra de Tony Moly que es marca coreana es el color cereza que me trae nada la mitad del barfrasquito pero es que para lo que usas y me va a dar para toda la vida me parece a mi y luego tengo dos occidentales que son de S uno color más rojo vino como se llama rojo profundo y color rosa no se que rosa bueno que decir ventajas y desventajas el coreano pinta muchísimo más este es como la sombrita tienes que echarle mil capas para que coja un poco de color si quieres algo suave si si es el ideal si quieres una cosa super fuerte y super marcada los coreanos desventajas del coreano pero no he comprobado a que huele huele a rayos ya os lo digo ya huele a rayos y sabe peor o sea como chupes algo de esto o sea las medicinas estas que te dicen sabe una naranja y es mentira que solo huele a naranja lo bebes y es asqueroso pues por el estilo esto mentira esto mentira o sea mucho cereza pero esto lo sabe esto es a mierda y estos estos los de ese al menos los que he probado de tintes huele a fruta y si los chupas bueno voy a hacer algo guardo aquí vea no sabe nada a mi no me sabe nada así así directamente no me sabe nada o sea no es desagradable ahora para que veáis como pinten como pintan perdón a ver cogemos el de Tony Moly uuuh que blanca estoy o sea no he cogido mucho ni he apretado mucho pero pinta bueno a ti que secarse este o sea estos así profundos me gusta para hacer el el efecto de de labios mordidos que queda super super chulo te lo pintas en el centro muy en el centro y luego te echas otro color o gloss transparente o gloss con un poco de color o pinta labios y que te queda el centro más oscuro y el lado afuera más claro y queda muy chulo que lo hacen bastantes idols y y lo puedes ver en muchas series doramas ya pasamos a los occidentales de Essence supongo que lo estáis viendo bien porque yo ahora mismo la pantalla la veo mucho se ve como más color como queda más aguadillo porque pinta mucho menos o sea hay que darle varias capas para que quede un poco fuerte pero queda bonito este es el color cherry este es el color rosa ya para que veáis el rojo profundo eso queda más claro es que no no se aprecia bien aquí la mano pero os juro que este pinta muchísimo en los labios si y parece un poco más iguales este queda como más más aguado y tarda más en chupar la huella y si que se nota quedan más claros luego en los labios entre estos dos mi favorito el oscuro es que este casi no se nota en mis labios y este yo en mi caso nunca lo he usado para pintarme los labios enteros lo uso más bien para hacerme lo de los labios mordidos no nada más y esto es a bote pronto te lo vamos a contar de los tintes labiales cuando pruebas tintes de de occidentos con tal supongo que los de corea serán más o menos todos iguales o sea todos que son estilo líquido porque luego hay el estilo barra de labios y el estilo de otros estilos pero supongo que estos pintarán más o menos todos igual y ahora os voy a hablar de los gloss mate que es lo que yo he puesto yo he puesto este que es de NYX o NYX según la raíz hoy en día bueno pues tengo este que es NYX y luego tengo dos de Essence que son Stay Matte en colorcito más rosita encendido y el color más natural más beige bueno que guarrada bueno me voy a empezar a pintar desde la barba ya que está llena de mierda que pasa este es el de NYX veis que esto esto ya es como gloss es igual que el gloss lo que pasa que queda mate este color lo he comprado hace nada y es que me enamoro es como es que yo he puesto es como rojo teja pero oscuro es bonito muy bonito luego a ver más oscuro más claros el color de Essence Smooth Berry estos lo que también me gusta mucho de Essence es que huelen como a dulce no sabía decirte que me hago dulce comer que si soy la enferma y me he comprado dos cosas muy similares el del Lerri es como más tirando a fusia y el de este no os he dicho el color Amsterdam si es que ese es el color y si no es SMLC01 el Amsterdam es más tirando a teja y el otro es más tirando a fusia el precio yo creo que es más o menos igual supongo que los de Essence sean un poco más baratos que no me acuerdo el precio o sea pero para lo que te cuesta es que cunde un montón y me tiene pinta que te va a durar la vida y luego porque aguantan bastante el color en los labios y luego este que es el color el color es este Velvet Rose que también huele a dulce yo me huele igual que el otro casi igual bueno es más nude más eso quiero ver ahora no se ha olido este a ver que huele a este huele como a dulce también pero como más tirando a alcohol nosotros los de Essence huele mejor bueno ya que hemos hecho el cerdo antes porque no lo chupo no se ha ganado esto lo hagáis en casa esto es la prueba más chorra que he hecho en mi vida te lo juro prueba este chupo este y es el último que chupo en serio nunca más vuelvo a hacer estos vídeos no se ha ganado nada aparte me está dando grima chupar los perillos esto es la última vez que hago esto bueno si queréis cambiar el pintador de los labios que siempre con pintar y tal pues podéis optar por o los los mate o los tintes yo creo que para verano quedan bonitos los tintes al menos de día porque es como más natural más cargado y de noche pues ponerte unos los mate y queda guay y y nada eso es todo que tengo que deciros en este vídeo ya cuando arregle la mudanza y esté en Galicia más tranquila ya ya daré otro vídeo a lo mejor más no y me hago otro más desde Barcelona ya veremos y nada nos vemos en internet y en el Google Plus Plus como podría llamar ¡Añá!